Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y hoy os voy a enseñar todos los libros que entraron en casa en mayo, pero primero vamos a hablar de otra cosa. Este mes me he comprado alrededor de 12 libros, 10 nuevos, 2 de segunda mano. Suelo tener cada mes 50-50, pero este mes de mayo no fui a la Red Read, entonces tengo menos libros de segunda mano. En mi pueblo tengo una especie de librería kiosco que tiene libros de segunda mano y suelo comprarle. Pero claro, si no voy a la Red Read, pues no tengo tantos libros de segunda mano. En esta librería paso, echo un ojo, si no hay nada, no hay nada. Tiene muy poquitos. O sea, no llega a los 30 libros, para que entendáis. Y bueno, entonces este mes ya os digo, solo son 2 de segunda mano y unos 10 nuevos. Bien, ¿qué pasa? Yo hace tiempo ya había decidido, pero parece que se me olvida. Yo cada cierto tiempo pienso, tienes que comprar menos. Tienes que comprar menos libros porque no tienes espacio. Esto es así de claro. O sea, la habitación no se hace más grande. No puedo seguir comprando tantos libros. Entonces, mi pensamiento es comprar menos libros. ¿Qué libros voy a comprar? Los libros que hagamos de lectura conjunta en el club, en mi club. En principio, creo que no tengo que comprar ninguno más. Ya tengo todos los libros de este año. Entonces, en principio, para el club no debería comprar ningún libro más. Después, bueno, si sale alguna novedad que necesite, vale. Si veo que hay una súper oferta, que bueno, es que es más o menos lo que compro. Siempre compro ofertas, libros que necesite, pero voy a intentar que no sean tantos. Cuesta, porque cuando ves una oferta, dices tú, la tengo que aprovechar, pero voy a intentar no visitar tanto la Red Read. Yo suelo visitar una o dos veces la Red Read por mes. No va a pasar. A no ser que sea un libro que necesito estar en la Red Read, pero bueno, no comprar cinco libros, sino comprar el libro que realmente necesito. Voy a hacer un pensamiento. Es que no hay espacio. ¿Qué pasa? Yo tenía unas cajas. En la comida de Kaila vienen unas cajas grandes y el otro día pensé, bueno, las voy a guardar para empezar a oxigenar un poco la biblioteca. Porque yo tengo una librería marrón que no veis. Pero bueno, si habéis visto el vídeo de hace ya un tiempo donde colocaba las estanterías y tal, os lo dejo para que si no lo habéis visto. Pues yo tengo unas estanterías marrones que están allí, ¿no veis? Porque queda feo, blanco y marrón. ¿Qué pasa? Que en esta librería los libros están dobles. Dobles. Igual que están mis mangas detrás de vosotros que están dobles. Entonces pensé, bueno, voy a sacar esos libros más antiguos que no voy a leer, los voy a guardar en caja. He traído dos, tres cajas y he sacado muy pocos libros. Entonces he pensado, si algún día tengo que mudar mis libros, va a ser una locura. O sea, cuando algún día tenga una casa a casa donde tenga la biblioteca, porque para la gente que no lo sabe, mi biblioteca está en casa de mi madre, que también es mi casa, pero es casa de mi madre. Entonces cuando yo tenga casa a casa, mía, propia, y yo tenga que mover todos mis libros, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo va a ser una locura? Entonces tengo que empezar a frenar. ¿Qué dices tú? A lo mejor no va a hacer tanto la diferencia, porque es que tengo muchos libros. Un día alguien en un comentario me preguntó, Pris, ¿cuántos libros tienes? No lo sé. Sé que tengo más de mil mangas e imagino que tengo más de mil libros. Entonces es una colección, estamos hablando de una colección de libros de más de dos mil. ¿Mover todos estos libros algún día? Os pediré ayuda. ¿Quién quiere venir a ayudarme? ¿Tenéis camionetas? Vamos a necesitar camiones, camionetas para poder moverlo todo. Entonces, aquí he decidido yo que voy a intentar comprar menos. Entonces, bueno, tenemos 12 libros en mayo. Entonces lo que vamos a hacer es, como voy a comprar menos, vamos a intentar comprar menos. El siguiente book haul tendrá que ser junio, julio y agosto, por ejemplo. En agosto, agosto, septiembre nos veremos y os diré, en estos tres meses, mirad lo que he comprado. Y me voy a aportar mejor. No por, no por, no por, por eso. Es porque no hay espacio. No hay espacio. Yo voy a empezar a, cada vez que me tenga cajas, voy a ir metiendo algunos libros para ya ir preparándome para el futuro. Porque, en fin, no puede ser. Yo cuando metí los libros en las cajas, me abrumé un poco y dije, no, hay que dejar de comprar tantos libros. Me va a costar porque yo soy coleccionista. Yo, aparte de lectora, soy coleccionista. Y eso es un problema. Si juntas las dos cosas, eh, pasa esto. Pero, en fin, ya está. Pero que no hay que estar tristes. Seremos meticulosa a la hora de comprar. Y ya está. Y ya está. Así que, bueno, empecemos a hablar. Empecemos a hablar de esos libros que compré en mayo. Entonces, mi idea fue, mi idea, mi idea, mi idea fue, en mayo compra libros de ciencia ficción. Fue en mayo sci-fi y pensé, este mes solo compra libros de ciencia ficción. Al final no pasó. Compré más, más géneros. Pero, bueno, esa fue mi intención. Así que, primero, os enseñaré los libros de ciencia ficción que entraron. Y luego ya hablamos de los demás. El primer libro que entró fue La Brigada de Luz de Cameron Hurley. Yo hace años lo leí con Luna. Mi Luna os la dejo en la descripción. Y es un libro que me gustó muchísimo. Y desde entonces que lo quería. Y ya, al fin, este año, en mayo sci-fi ha caído. Es una ciencia ficción militar. Es ciencia ficción distópica. Y tiene personajes LGBT. Me gustó muchísimo. Y cuanto menos sepáis mejor. Si os llama la atención, ir a por él. Saltarme. Pero, bueno, yo voy a intentar explicaros muy poquito. La protagonista está enfadada. Quiere venganza. Porque Marte ha lanzado un ataque. Y ha matado a muchísima gente que para ella era cercana. Entonces, ella quiere venganza. Y se alista en el ejército. Entonces, los militares tienen una tecnología. Que lo que hace es convertir a los soldados en luz. Y los lanza. Y hacen estos viajes de luz hacia Marte, en este caso. La cosa es que pueden estar rápido en ciertos sitios. ¿Qué pasa? Que cuando ellos vuelven de estos viajes de luz. Vuelven distintos. Vuelven algo diferentes. Y vuelven con recuerdos. Que, a diferencia de la protagonista, son distintos. O sea, ella vuelve con unos recuerdos. Y sus compañeros vuelven con otros recuerdos. Y aquí algo está pasando. Algo el gobierno no está contando del todo. Y algo está pasando con estos viajes de luz. Me gustó muchísimo. Yo creo que ya está bien. No quiero contaros nada más. Tenéis que leerlo. El siguiente libro lo leí en enero. Me habéis oído hablar de él un montón. Es de ciencia ficción. Es de Corea del Sur. Es una colección de relatos. Y yo me enamoré. Me enamoré. Ya os lo he dicho un montón de veces. Os lo recomiendo un montón si podéis leer en inglés. Ojalá algún día llegue a España. Y ya lo tengo aquí conmigo. Se llama I'm Waiting For You. O I'm Waiting For You And Other Stories. Te estoy esperando y otras historias. Son tres, cuatro relatos. El primero y el cuarto. O el primero y el tercero. A ver, es que son... Hay un relato. Luego hay un relato... Dos relatos que también están conectados entre sí. Y está el cuarto. Pero para mí son tres. O sea, que seguimos hablando de tres relatos. Pero bueno, que son cuatro. Os estoy guiando. En fin. El primero y el tercero. El primero y el último. Están conectados. ¿Vale? Porque el primero trata sobre un hombre que se va a casar. ¿Vale? Tienen fecha de boda. Es en tres años. Pero su mujer no está en la tierra. Está en otro lugar del sistema. Y ella va a tardar tres años en llegar. Pero él no puede esperar tres años por ella. Entonces él decide. Bueno, pues voy a coger una nave. Voy a subirme a una nave. Y hacer un viaje que a lo mejor a él le tarda tres días. Pero que en realidad ir y volver serían tres años. Entonces él decide hacer eso porque no puede esperar tres años por su novia. Está tan enamorado que no puede esperar. ¿Qué pasa? Que en el viaje pasan cosas. La primera nave se estropea. Entonces él dice. No, no, no. Que voy a tardar muchísimos más años en llegar. Entonces se cambia de nave. Y van ocurriendo cosas. El último relato es desde la perspectiva de ella. Vamos a... Nos van a explicar por qué no está en la tierra. Qué ocurre en su viaje. Y en medio de esto... Los dos tienen problemas en el viaje. Los dos retrasan. Pero se prometen que llegarán. Llegarán al lugar de la boda. Y van pasando cosas en la tierra. También van ocurriendo cosas. Guerra. Va a ser... Son unos relatos muy, muy... Para mí el último, el de ellas, el más profundo. Y son unos relatos que valen muchísimo la pena leer. Y bueno, son dos viajes, ¿no? En los que ellos se tienen que volver a encontrar en la tierra. Una pasada. Y luego, el segundo relato, que en realidad son dos, pero bueno, el segundo relato trata sobre unos entes que son unos dioses que luego se van dividiendo y van enviando a estas otras divisiones a una tierra que han creado para que esas divisiones experimenten vidas. Y a través de estas experiencias ellos ganan, ¿no? En sabiduría. Van creando diferentes escuelas de filosofía. Y lo importante es que siempre tienen que tener en cuenta que todos son uno y que todos pertenecen al mismo ente, al mismo dios. Pero hay un momento en que algunos de ellos empiezan a cuestionarse si realmente son seres individuales. Y entonces cuando tú empiezas a pensar que no eres parte de solo un ente, te dicen que empiezas a corromperte. Bueno, son unos relatos de filosofía que son... Ay, me encantan, me encantan, me encantan. Entonces tengo esta edición que es de tapa dura, muy muy bonita. Y también me he comprado la tapa blanda de esta edición. Entonces, de esta tapa dura existe también la tapa blanda, que también la quiero... Sí, soy la misma persona que ha dicho que va a comprarse menos libros. También quiero esta edición porque esta edición en tapa blanda será la que le ponga post-its, la que tenga que subrayar, la que haga de todo con esa edición. Entonces, estas dos quedarán perfectas, inmaculadas. Y la otra edición será la que yo escriba, subraye y de todo. Ay, tengo ya estas dos ediciones y soy muy, 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 muy feliz. Yo creo que ya os ha quedado claro que me encantan estos relatos. Entonces, el siguiente libro lo compré porque no podía no comprarlo, ¿vale? Y yo, de Escuadrón, tengo esta edición, ¿vale? Yo me hago la colección de Escuadrón en esta edición, esta tapa blanda, es la edición de UK, del Reino Unido. Me encanta, es preciosa. En principio, me gusta más que la de Estados Unidos, ¿vale? Pero, pero, yo todavía no tengo Citónica, ¿vale? Esta es Escuadrón, luego está Estelar y luego viene Citónica. Yo tengo Estelar también en esta edición. Me falta Citónica. Entonces, yo Citónica la compraré también en esa edición. Pero, pero, vi esta. Y dije, necesito tener esta edición. Me encantan. Me encantan las ediciones de tapa dura sin sobrecubierta. Las adoro. O sea, adoro ese tipo de libros. Acabo de grabar el tag de los cuentos clásicos y me acabo de dar cuenta que siguen estos aquí detrás. Me va perfecto para enseñaros que me encantan. O sea, este tipo de libros que no tiene sobrecubierta y todo el arte está en sí. En el libro, o sea, lo adoro, lo adoro. A mí estas ediciones me encantan. Entonces, cuando yo vi que Citónica tenía esta edición, que se suele llamar edición de biblioteca en Estados Unidos. Dije, la quiero. La quiero. Además, es que esta ilustración, esta edición de, o sea, esta, la ilustración de la cubierta de Citónica me encanta. O sea, me encanta ella. Me encanta ella. Y dije, mira, porque mira, las otras dos no me dicen mucho. A mí esta edición de, no, no, a mí es que no me gustan las de Estados Unidos. Me gusta más la del Reino Unido. Pero es que claro, veis estas dos, pero mirad esta. Esta es preciosa. Esta es preciosa, la quería. Ya está. Es para la colección. Es para la colección, ¿vale? El siguiente libro que compré para el Mayo Sci-Fi fue este. Lo compré por la cubierta. Me parece muy, muy bonita. Es una edición del 42 aniversario. Y yo no lo he leído. Y hay mucha gente que lo ha leído. Y por lo que yo he ido escuchando, es como, sí, concuerdas con el humor, te va a gustar. Y si no, pues quizás no tanto. Pero vi esto y dije, madre mía, madre mía, qué bonita. Es la edición del 42 aniversario, tiene la letra en dorado, tenemos aquí un robot, una alienígena, una taza de café. Yo esto lo quiero. Es de Douglas Adams y está ilustrado por Chris Riddle. Y dije, vale, pues lo compré. Es el Mayo Sci-Fi. Es el Mayo Sci-Fi. Entonces os cuento. Os voy a leer un poquito de qué va, porque como no lo he leído y sí que he escuchado cosas, pero vamos a leer lo que pone aquí. Además que me gusta. Me gusta cómo está escrito, tiene un humor gracioso, así que vamos a leer lo que pone. Dice, un jueves a la hora de comer, la Tierra es inesperadamente demolida para poder construir una nueva autopista hiperespacial. Arthur Dent, un tipo de lo más corriente que esa misma mañana ha visto cómo echaban abajo su propia casa, considera que eso supera lo que una persona puede soportar. Pero, desgraciadamente, el fin de semana no ha hecho más que empezar, y la galaxia es un lugar extraño y sorprendente. Arthur huirá de la Tierra junto a un amigo suyo, Fort Prefect, que resultará ser un extraterrestre emparentado con Saphot Bibelbrox. Ay, os da un poco más del portátil. Un pirata esquizoide de dos cabezas que fue presidente de la galaxia, en la nave del cual conocerá al resto de personajes que lo acompañarán a lo largo de su periodo espacial. Periodo, no, periplo. Periplo espacial, un androide paranoide y una terrícola que, como él, ha logrado escapar. Gracias a esta ineludible aventura, Dent descubrirá muchas cosas acerca de la existencia, pero tal como aconseja la guía de la autopista galáctico, que no cunda el pánico. Me gustó el libro, se los voy a leer. Es un libro que se publicó en el 79, es una serie que tiene seis libros, y luego he visto que tiene otro libro con historias cortas. ¿Habéis leído? Este libro, es la guía del autoestop... no, lo diré, lo diré, lo diré. Guía del autoestopista galáctico, yo decía intergaláctico, y es galáctico. ¿Lo habéis leído? ¿Os gusta? ¿Os gustó el humor? ¿No os gustó el humor? Contadme, contadme. Y creo que ya está, de ciencia ficción, son esos libros. Los únicos dos libros de segunda mano... de segunda mano, está bien, porque pienso que me he equivocado. Los únicos dos libros de segunda mano que he comprado, que compré en mayo, fueron de Lisa Claypass. El primero es El Camino del Sol, y El Camino del Sol es el segundo de la serie Friday Harbor. Es romántica contemporánea, y creo que va de una familia. O sea, todos los libros van a ir de una familia, que se llama Nolan, no sé nada más. Creo que son cinco o seis libros, eso no lo sé. Diría que son cuatro o cinco libros esta historia. Así que ya vamos comprando Lisa Claypass para el futuro. Y el siguiente libro es Tuya Medianoche, que es el primero. Así que bien, es el primero de la serie de las Hathaway, que son cinco novelas, y que si no estoy equivocada, va después de las Florero. O sea que cuando Eva y yo terminemos Un extraño entre mis brazos, creo, si no me equivoco, será este el que leamos el siguiente. Es este, ¿no? Después de las Florero hay que leer este. Las que sepáis más de Claypass, confirmadmelo, por favor. Tuya Medianoche. Yo creo que es el que va después. Creo. Sí, yo creo que sí. Además de esa serie, he visto las portadas de Estados Unidos, y hay, o sea, las portadas son tan, me parecen súper bonitas. Son unos vestidazos, o sea, una portada con un súper vestido azul, otra con un vestido rojo. Me parecen súper, súper bonitas. Muy, muy bonitas. En mayo por el International Booker Prize, que lo habréis visto ya, imagino. Me compré Time Shelter, de Georgie Gospodinov, que con tantas veces que lo he dicho ya tendría que saber decirlo, pero bueno. Bueno, a ver, yo no recomiendo esta edición. Es la edición en tapa blanda, con esta cubierta, que es la que a mí más me gustaba. Yo quería la tapa dura, pero no la he encontrado por ningún sitio. Entonces yo, si algún día queréis leer en inglés Time Shelter, no recomiendo esta edición, porque la letra no puede ser más enana. O sea, no puede ser más enana. Y mira, yo al final me la quedé, dije, bueno, mira, no la voy a devolver, se queda conmigo, con gafas y en buena luz, lo leeré para no dejarme la vista. Pero es una pena que la letra sea tan, tan, tan pequeña. Hacedme la letra un poquito más grande, por favor, que me quedo ciega. En fin, fue el ganador del International Booker Prize, fue uno de los libros que no leí, porque leí Whale, leí La Hija Única, leí Boulder, leí la alemana que era When We Were Dreaming. No llegué a leer Time Shelter y eso que tenía muchas, muchas ganas, pero no lo llegué a leer y fue el ganador. Así que bueno, pero aquí está para leerlo algún día. Que siempre tuve muchas ganas de leerlo, pero los otros libros se fueron poniendo en medio y al final nunca leí Time Shelter. Y Time Shelter es, trata sobre un lugar que es como un edificio, imagino, diferentes plantas representan diferentes décadas y van personas con Alzheimer y para tener una especie de tratamiento y al parecer otras personas que no tienen Alzheimer también quieren ir para poder recordar, memorar aquellas décadas. El siguiente libro es un ganador del Booker Prize. Ganó el Booker Prize en el año 97 y es un libro que, bueno, hace tiempo que quiero leer. Tenemos una edición en español en casa, pero pensé que mejor tenerlo en inglés y ya leerlo en inglés. Se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, ¿lo habéis leído o no lo habéis leído? Es de Arundhati Roy. Sé que es una historia, es una saga familiar, son tres generaciones distintas, una familia que es del sur de India y van a separar sus caminos y creo que hay muchas historias dentro de este libro. Vamos a ir viendo la historia de muchos personajes. He leído que es una mezcla entre Salman Rushdie y Gabriel García Márquez. Son dos autores que me gustan, así que espero que también me guste a mí. Así que ya está en la evolución, si alguien lo ha leído que me lo diga. El siguiente libro lo compré por su cubierta, me gustó su cubierta, me llamó la atención, por el nombre de la autora, porque me di cuenta que era una autora que era de Corea del Sur, ella es coreana americana. Y había ganado un premio que no conocía yo, se llama Newberry Medal, yo creo que no conocía este premio. El libro es este, se llama A Single Chart, y en español se llama El Aprendiz, si no estoy equivocada. Entonces en 2001 ganó esta novela y este premio se le otorga a la mejor novela infantil escrita en inglés ese año. Y este fue el que ganó en 2001. Ya os digo, me llamó la atención y lo quise leer. No lo he leído todavía, la historia trata sobre un niño, perdón, que su sueño será el farero. Y al fin el maestro que él tanto adora lo coge como ayudante. Y él tiene que embarcarse en un viaje en el que, yo me lo imagino, ¿vale? Él con la pieza, con la obra maestra de su maestro, la tiene que llevar a la corte real para que la vean. Y claro, ¿qué pasa? Que por el camino hay muchos peligros. Y yo creo, yo creo que se le va a romper por el camino. Y entonces él va a llegar a la corte real solo con un trocito de ese... No sé lo que es una vasija seguramente, será algo así. Entonces va a ser la historia de su camino, ¿no? De llegar hasta allí con un trocito de la vasija de su maestro. No sé, yo creo que me va a gustar. Luego he mirado quiénes han ganado el último premio. Y es del 2022 el premio, así que para 2023 todavía falta. Entonces para el 2022 ha ganado un libro que se llama The Last Cuentista. La última cuentista. Y lo he mirado y parece muy, muy curioso. Es un libro de ciencia ficción para niños, obviamente. Ya os digo que es un premio que se le otorga a la novela infantil. Y es una niña que ella quiere ser cuentista. Ella quiere contar historias como su abuelita. Pero ¿qué pasa? Que viene una amenaza a la Tierra. Hay un cometa que va a estrellarse contra el planeta. Entonces... Me he ahogado. No sé por dónde iba. Empiezo nuevo. El corte será raro, pero es que me estoy ahogando. Mira, estoy perdiendo la voz. Es por el aire. En fin, lo que os decía. Mira, siento el corte. Es una niña que le gustaría ser, sueño ser cuentista como su abuela. Pero de repente un cometa va a venir a la Tierra, ¿no? Y va a destrozar el mundo. Entonces en una nave, unos cuantos humanos, no sé cómo los eligen. Entre ellos su familia los van a enviar a otro planeta para que pueda seguir allí la humanidad. Para establecer la humanidad en otro planeta. Entonces ella cuando despierta, después de muchos años, se da cuenta de que todo el equipo, todas las personas en la nave, no tienen recuerdos. Algo, algo se hizo con la nave y ha ido eliminando o ha eliminado del todo los recuerdos. Porque dicen que quieren eliminar los pecados de la humanidad. Entonces, si no recuerdan nada, imagino no pueden volver a cometer los mismos errores, ¿no? Que cometeron en la Tierra. Pero ella es la única que recuerda todas las historias del planeta Tierra. Y no sé, no sé qué va a pasar. Ella va a tener que, no sé, proteger esas historias. Hacer que todo el mundo recuerde de nuevo contándolas, ¿no? Ella no lo sé. Me parece una historia muy bonita. Creo que la quiero. Creo que la compraré. No sé, me ha parecido muy tierna la premisa. Ciencia ficción, una niña que cuenta cuentos, no sé. Me parece muy bonito. Así que contenta de haber conocido este premio que no conocía de antes. A ver quién será, quién gana el 2023. Le tendré echado el ojo. Creo que ya está. No, todavía han faltado dos libros más. Son dos libros, pero que en realidad es uno mismo. Es uno solo. Os cuento. Yo a finales del 2020, creo que fue en diciembre del 2020, leíme Ejercitas. Me encantó el libro. Me enamoró. Y a mí lo que me pasa es que cuando me gusta mucho un libro, digo, quiero más. Quiero más, quiero coleccionarlos, quiero más de una edición. ¿Os pasa? Decídme en los comentarios. Cuando os gusta mucho un libro, tenéis la necesidad de tenerlo en otras ediciones o en otros idiomas. ¿Cómo coleccionáis vuestros libros favoritos? Decídmelo. O decidme si no sois coleccionistas. Solo leéis. Yo creo que podemos ser lectores, podemos ser coleccionistas, podemos ser muchas cosas. Y todo está bien. Todo está bien. Cada uno colecciona lo que quiere. En fin. A mí me gustó mucho Mujercitas. Y yo dije, tengo que coleccionarla. Pero de eso fue en diciembre del 2020 y yo nunca más me compré ningún libro. Y hace poco, Eira de Ríe Leyendo, se compró una edición de Mujercitas. Y claro, eso me hizo a mí plum. Y fue como, nena, ¿y tu colección dónde está? A mí se me había olvidado. Así que me he comprado dos. Me he comprado dos libros de Mujercitas. Me he comprado estos dos porque me encanta la cubierta. Me encanta la cubierta. Los dos tienen... Vamos a... Os lo enseño. Esta, primero, me encanta. Me encanta el azul. Me encanta... Es un amarillo precioso. Este es rosado. Y son ellas las hermanas. Cada una haciendo lo que le gusta. O sea, que esta cubierta enseña mucho los intereses de ellas. El piano, la costura, la lectura, hay una pluma. Y luego también hay cosas bastante que representan a la familia, representan al padre que se fue a la guerra. Me encanta esta edición. Y luego también compré esta edición de Vintage. Que salen las cuatro. Son como un retrato de cada una de ellas. E igual, enseñando sus intereses. La pluma, el hilo... Me encanta. Me encantan. Así que dos libros más a la colección. Y yo creo que por ahora ya está. Ya tengo tres ediciones de Mujercitas. La que ya tenía de antes, que fue con la que lo leí, es de Puffing in Bloom. Que tengo el Boxset con los cuatro... Con otros tres libros más. Y de momento, como ya hemos dicho que voy a dejar de comprar tanto, mi colección de Mujercita se queda en tres ediciones de momento. De momento. Vamos a parar. Vamos a parar de momento. La colección de Mujercitas. Ahí se queda. Yo creo que tres está bien. Y son unas ediciones preciosas. Las tres. Así que yo estoy contenta. Este ha sido mi book haul de mayo. ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios cuál es vuestra filosofía de comprar ahora mismo. ¿Cómo estáis? Si estáis comprando lo que os dé la gana. Si tenéis un budget, un presupuesto y no salís de ahí. Si estáis intentando comprar menos. ¿Cuáles son vuestros planes? Ya os digo. Yo quiero intentar comprar menos por el espacio. Por si algún día me tengo que mudar los libros. Va a ser una tarea hercúlea. Decidme en los comentarios qué os han parecido los libros. Si hay alguno que os haya llamado la atención. Que os gustaría leer. También os he pedido que me digáis qué tal las compras. Qué filosofía tenéis ahora mismo de compras. ¿Os he hecho alguna pregunta más, verdad? Ah, sí. Si sois coleccionistas. ¿Y qué tipo de coleccionistas sois? Pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!